Cambio hoy el discurso del presidente venezolano sobre los secuestrados en poder de las FARC. Patricia Uribe. Cristina Chávez pidió a las FARC liberar a los secuestrados sin condiciones. El presidente Hugo Chávez le pidió a las FARC liberar a todos los secuestrados sin contraprestación. Llegó la hora de que las FARC libere a todos los que tienen allá en la montaña. Sería un gran gesto humanitario. A cambio de nada, a cambio de nada. Así lo planteo yo ahora que hay un nuevo jefe al frente del secretariado de las FARC. El mandatario manifestó que está a disposición del nuevo jefe de las FARC, Alfonso Cano, para avanzar en el acuerdo humanitario y rechazó la guerra de guerrillas como forma de lucha. La guerra de guerrillas pasó a la historia. Pasó a la historia. Dijo que las FARC se han convertido en la excusa de los Estados Unidos. Ustedes se han convertido en una excusa. Una excusa del imperio para amenazarnos a todos nosotros. Chávez pidió la intervención de organismos internacionales para un eventual proceso de paz una vez se logre el acuerdo humanitario.